Mami, mira ¿Quién es ese? Con la de rata Arranca Poshi, dale ¿Listo? Arranca Poshi, uno, dale ¿Y los dos, dale? Dale Dale, uno Espera, hazlo como este tete Como hace el tete, dale Uno Ah, hace para el perrito Otra vez, otra vez Ay, dos ¿Y los manitos dónde están? Así Así lo es la Poshi Tete, ¿cómo se hace los abdominales? Así A ver, vamos a mirar el cachete A ver, miren a tete Uno, vamos tete Dos, mi pequeño, vamos ¿Te veis? Tres Cuatro Cinco Voy a el cachete ¿Y? Voy a el cachete Tente hace cinco, vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Voy a el cachete Tete Tete Hala, lauti vos ahora Lauti vos ahora Atate el vagonete a la familia Papi, hace la bota No Usted ¿C вот Tete